La nube de Oort es una región hipotética del espacio compuesta por billones de cuerpos helados y que rodearía el sistema solar formando una esfera a aproximadamente 9 billones y medio de kilómetros de distancia, o lo que es lo mismo, un año luz. Nadie nunca ha visto esta estructura misteriosa y ni siquiera ha sido detectada directamente, sino que ha sido deducida su existencia sin apenas margen de duda. Esta es la lista de misterios y anomalías de la nube de Oort que deberías saber. Si no ha sido vista y tampoco notamos sus efectos, ¿por qué sabemos que existe? Esta es la primera pregunta que todos nos hacemos al oír hablar por primera vez de ella, y la respuesta es sencilla, en un comienzo, al observar los cometas de periodo largo, se halló que retrocediendo en su trayectoria, provenían de una lejana región del espacio, y para que observáramos este fenómeno con la frecuencia que lo hacíamos, el número de cuerpos helados ahí fuera, debería ser básicamente incontable. Modelos computerizados de la formación del sistema solar arrojan un resultado que corroboran las deducciones basadas en las órbitas de esos cometas, dando como respuesta algo similar a una inmensa esfera de porciones de materia congelada que nos rodea. Podemos deducir dónde está, qué hay o cómo se formó, pero pasarán décadas o siglos antes de que alguien alcance a ver la nube de Oort. Una de las principales anomalías que arrojan los modelos computacionales es que la nube de Oort podría albergar cuerpos sorprendentemente grandes, incluyendo algunos enormes planetas congelados. Una de estas posibilidades es que contara con planetas que se formaron en el interior del sistema solar, pero que hace 4.500 millones de años fueron expulsados gravitacionalmente por los gigantes de gas hasta alcanzar una posición muy alejada del lugar donde nacieron. La clásica visión de esta región del espacio formada por cuerpos de unas decenas de metros podría ser errónea, ya que los tamaños de sus componentes podrían variar desde unos milímetros hasta los miles de kilómetros. Para conocer el concepto más aproximado a la realidad de la nube de Oort, podríamos compararla con el trastero del abuelo. Nadie sabe lo que hay, pero podemos suponer que en él se guardan auténticas reliquias del pasado, que quizás carezcan de valor o quizás sean sorprendentemente caras para un experto en antigüedades, y por qué no, quizás aquella colección de objetos que un amigo le prestó una vez, pero que a él siempre se le olvidó de volver. Ahora pensemos en el nacimiento del sistema solar dentro de una guardería estelar repleta de vecinos cercanos formándose simultáneamente. Esto hace que una buena parte de lo que se encuentra en la nube de Oort pudiera haber sido capturado de otros sistemas próximos hace 4.500 millones de años. Una de las más misteriosas posibilidades es que parte del material de la nube de Oort incluso de gran tamaño pudieran corresponder a hermanas desconocidas del sol. Muchos tendemos a pensar que nuestro sistema solar es especial, porque es lo único que conocemos aunque sea poco. Detecciones inesperadas y modelos computacionales hacen pensar que nuestro cinturón de Kuiper y nuestra nube de Oort no son tan especiales, sino que nuestra galaxia y el universo está repleto de ellos. Ahora mismo la tendencia, a falta de una confirmación definitiva, es que casi todas las estrellas los poseen como fruto directo de su formación. La realidad es que la nube de Oort quizás no sea una, sino trillones, y que poco más allá de la nuestra, comience la nube de Oort de las siguientes estrellas. Uno de los hechos más aterradores del sistema solar para la especie humana reside en el propio concepto de la nube de Oort, siendo además una de las amenazas más serias para nuestra supervivencia. Las estrellas y planetas son elementos móviles que varían de posición constantemente. Dentro de 36.000 años, la estrella más próxima al sol no será próxima a Centauri, sino que Ross 248 ocupará durante 6.000 años esa posición al acercarse hasta 3 años luz de nosotros, y dentro de tan sólo 1,4 millones de años Gliese 710 pasará a un año luz de la Tierra. Esto implica que millones de cometas quedarán con su órbita desestabilizada, pudiendo precipitarse decenas de millones de ellos al sistema solar interior, trayendo consigo una lluvia apocalíptica de muerte, que podría esterilizar con sus impactos cualquier tipo de vida en el sistema solar. Obviamente, no se puede predecir si eso sucederá, pero las posibilidades son reales y están ahí suponiendo una de las amenazas más graves al concepto de vida en el sistema solar. La nube de Oort es pues un concepto teórico, posiblemente real, en donde se guardan los restos sobrantes de la formación del sol y los planetas, vagando por el espacio y condenados a una existencia helada, salvo que algo los empuje hacia nosotros y den lugar a los llamativos cometas al sublimarse su hielo al acercarse al sol. Y es precisamente mirando los cometas, como sabemos que la nube de Oort debe existir. Y como siempre os recuerdo, mis queridos enigmáticos, pulsad like y compartir, suscribíos tanto a este canal secundario como al principal, y seguidme en las redes sociales si os gustó, de lo que os dejo enlace de todo en la descripción, un poquito más abajo del vídeo, y por supuesto, recibid mi más nebuloso saludo. Esto ha sido Enigma 5 para todos vosotros. Hasta pronto. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.